En mi tumba, la hierba soñaba con mi novia Llamaba con mi tumba, y entonces cantaba mi sueño y mi novia Llamaba una rica cumbia, y entonces cantaba mi sueño y mi novia Llamaba una rica cumbia, baila que baila Sobre mi tumba, baila que baila Una rica cumbia, baila que baila Que baila, que baila, que baila Que goce, que baila Baila, que baila, que baila Que baila, que baila Que baila la cosa y yo a mozar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!